Ahora vamos a ver ya el trazo en el cuaderno. Si ustedes ven acá, las letras se ven ordenadas y legibles, o sea que se leen muy bien y muy fácilmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer las letras de esta forma. Las mayúsculas les he recalcado todo el año que deben de tocar la línea de arriba y la de abajo. Y las minúsculas van de la mitad de la línea hacia abajo, así. Para la A tenemos el trazo siempre como que si estuviésemos viendo los puntitos azules y rojos de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, la línea de en medio. Ponemos un puntito a la mitad de la línea para empezar y hacemos el trazo hacia la izquierda para hacer la A minúscula. Veamos. Damos la vueltecita, sube y baja. La hacemos otra vez. Vueltecita, sube y baja. La letra tiene que tocar la línea porque si hago una letra en el aire es como que se anduviese volando. O si hago una A así de grandota, no, tampoco. O si hago la A aquí afuera de la línea. Esas son las cosas que debemos de evitar. Veamos ahora la E. Iniciamos de arriba, hacia abajo y luego hacemos las líneas de la E. Para la E minúscula igual. Vamos a hacer un puntito a la mitad de la línea donde vamos a iniciar la línea que vamos a hacer. Hacemos la rayita y luego la vueltecita. Miren. La rayita y luego la vueltecita. Evitemos hacer esto porque la E nos queda así abierta. Si la empezamos al revés no queda bien. Esas son las cosas que no tenemos que hacer. ¿Verdad? O igual hacer una E muy grande. No. Hay que hacerla pequeñita, de la mitad de la línea hacia abajo. La I, hacemos el palito de arriba hacia abajo y luego las líneas. Y la minúscula, rayita, puntito. De la mitad de la línea hacia abajo. Si usted hace una I minúscula así, no está correcto. ¿Verdad? Vamos a irla haciendo más pequeñita. Por favor. Para la O, pues igual, hacemos el trazo haciendo el círculo hacia la izquierda. Miremos. Eso es. La mayúscula y la minúscula. Esta es de las más fáciles. ¿Verdad? Y para la U, igual, empezamos de arriba, baja, sube, la minúscula, de la mitad de la línea hacia abajo. Y este es el trazo correcto que vamos a hacer para las vocales. Gracias. 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 Gracias.